Hola, hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Sandra Román, soy sacerdotisa de Avalon, sacerdotisa de la diosa, y en este video les voy a contar qué nos propone esta luna nueva en escorpio para cada signo. Primero les voy a contar un panorama general de cuáles son los desafíos que nos trae esta luna nueva para todo el mundo, después les voy a decir signo por signo, según el ascendente, cuáles son los detalles que tienen que tener en cuenta, y después lo vamos a ver por signo solar. Así que no se vayan, quédense ahí, porque este video va a estar lleno de noticias. Bien, y estuve haciendo los deberes, me encantó hacer el trabajo a mano, fue espectacular, porque bueno, como ustedes saben, esta tarea la venía haciendo Alicia Contursi, y yo nunca había hecho estos pronósticos de acuerdo al signo solar. Así que fue todo un desafío, el video anterior que me tocó hacer esto, sufrí bastante, así que ahora dije, no, lo voy a preparar bien, y voy a grabar el video para que esté todo lo mejor posible. Así que, bueno, esperemos que salga todo maravilloso. Bien, ¿qué tenemos en esta luna nueva? La luna nueva se hace en escorpio. Una luna nueva marca el final de un ciclo y el comienzo de otro. La luna va decreciendo, digamos, en su proyección de luz y vuelve a nacer. Esto se da porque la luna está en conjunción con el sol. Entonces, no se ve en el cielo. Entonces, todo lo que marcan las lunas nuevas son finales y nuevos comienzos, son cierres de ciclo, son etapas que se dejan atrás. Pero la luna y el sol no están solos en escorpio, están en conjunción con Marte, que es el antiguo regente de este signo. Y si bien está en su casa, está en su dominio, no está muy cómodo un planeta de acción, un planeta de fuego en un signo de agua, que además es tan hiper emocional como escorpio. Entonces, esto genera sensaciones como de frustración, de impotencia, una alta emocionalidad. Entonces, hay que respirar profundo, meditar, pueden darse todo un paseo por mi canal de YouTube y encontrar un montón de meditaciones. Pero bueno, seguramente les voy a dejar alguna en especial para que puedan hacer y calmar las aguas. Como si esto fuera poco, además, este estelium, sol, luna y Marte en escorpio está en oposición a Urano, que está desde hace bastantes años en Tauro, muy cerquita de Júpiter, que viene como a magnificar los cambios disruptivos de Urano. Entonces, al estar en oposición, esto genera una fuerte tensión. Entonces, acá vamos a ver también un desafío importante para los taurinos y también para los signos que están en cuadratura, que son Leo y Acuario. Pero bien, vamos ya entonces a empezar con los pronósticos. Primero vamos a decir qué cambios o en qué área de tu vida se pueden esperar, digamos, estos finales de ciclo y nuevos comienzos. A Aries, esta luna nueva, Aries de ascendente, de signo ascendente, le toca la casa 8. Entonces, en la casa 8 tenemos ahí un final de ciclo muy fuerte, porque además Scorpio es el dueño de la casa 8. Entonces, ahí es un final, es algo que se termina, no exento de dolor, pero probablemente también sea algo que ya había cumplido su ciclo. La casa 8 también tiene que ver con las herencias y tiene que ver con el dinero de otros. Entonces, puede haber ahí algún tema de algún conflicto que a lo mejor se resuelve, que se termina, que llega a su fin. Así que nunca tenemos que ver las cosas de un solo lado. Muchas veces tememos los finales, pero muchas veces también esos finales resultan de alivio, porque son cosas que ya no se pueden sostener más. A Tauro le toca en su casa 7, la casa 7, que es la casa del otro, es la casa de la pareja. Entonces, bueno, puede haber un ciclo que se cierra a nivel de las relaciones, tanto para bien o para mal. O sea, puede ser un conflicto que se termina con la pareja, o puede ser también que alguna pareja se termine. Esto no significa que todos los ascendentes en Tauro se vayan a divorciar, ni mucho menos. Pero bueno, algo llega a su fin. Además, como la casa 7 es una casa de acuerdos, entonces tal vez es un nuevo contrato que se puede firmar, ya sea en pareja o también con socios, porque la casa 7 también tiene que ver con las sociedades. A Géminis le toca en la casa 6, que es la casa del trabajo y de las rutinas, entonces Géminis de ascendente puede estar terminando algo que ver con una dieta, con alguna cuarentena o algo así. Y también puede ser un trabajo que se termina, o un cambio en el trabajo, un nuevo ciclo, una nueva tarea que realizar, puede tener que ver con todo eso. En el caso de ascendente cáncer, le toca en la casa 5, tiene que ver con los hijos, a lo mejor un hijo se recibe, o pasa a una nueva etapa en su vida, o también puede tener que ver con algo que ya no nos divierte, a lo mejor cosas que antes nos divertían, nos resultaban entretenidas, ya empezamos a sentir que ya no nos llenan, y entonces descubrimos nuevas maneras de encontrar la diversión en nuestra vida. También puede haber algo relacionado con amantes, con amoríos, entonces ahí puede haber cambio de parejas o algo así. A Leo, al signo de Leo en el ascendente, le toca esta luna nueva en la casa 4, entonces aquí hay cambios en el hogar, puede haber alguna mudanza, o puede haber arreglos, a lo mejor hay que hacer arreglos en el hogar. No se olviden también que Leo está en cuadratura, con esta luna nueva, entonces hay que tener cuidado con cosas que se rompen a lo mejor, y hay que arreglar. A Virgo, en el ascendente, le toca la casa 3, que es la casa de la comunicación, de los estudios, entonces puede haber un ciclo que termina en estudios, estamos en un mes donde estamos terminando ciclos lectivos, entonces puede haber algo que concluya al fin, en materia de estudios o de comunicación. A Libra le cae esta luna nueva en la casa 2, que es la casa de los recursos, entonces acá puede haber, se puede terminar a lo mejor una manera de ganar ingresos, o puede haber también un trabajo que llega a su fin. Pero bueno, como ustedes saben, la luna nueva es la luz de la luna que muere y vuelve a nacer, entonces siempre son transiciones, no son finales. En la vida nunca hay un final, ni siquiera la muerte es un final, son todas transiciones, así que a veces nos sucede que nos provoca esto una gran incertidumbre, entonces no nos gusta, porque nos sacan de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort, pero es parte de la vida, así que bueno, estamos vivos, así que agradezcámoslo. A Scorpio, la casa 1 es su luna, es su luna nueva, entonces acá es un nuevo ciclo en la vida, es una nueva manera de estar parados en la vida, y si vemos, digamos, todos estos, esta situación que está viviendo Scorpio con el cambio del eje nodal, entonces bueno, hay ahí un ciclo que se termina, hasta no hace mucho, los eclipses se hacían en el eje de Tauro y Scorpio, entonces ya hay un ciclo que se termina, hay ahí un cambio muy profundo que ya, digamos, llega a su fin y pasa a una nueva etapa, a una nueva manera de estar de pie en la vida, de enfrentar la vida, es muy interesante. A Sagitario, a Ascendente Sagitario, nos toca en la Casa 12, así que acá hay un ciclo que se cierra, a nivel espiritual puede haber algo, algún cambio trascendente, puede haber, digamos, como una nueva visión espiritual, y como también es la casa del karma, y del karma personal y del karma familiar, yo creo que también es un ciclo que se cierra como de viejas deudas familiares, de deudas emocionales, me estoy refiriendo, aunque bueno, también podrían ser otro tipo de deudas, pero yo lo, como es la Casa 12, creo que acá hay un crecimiento a nivel espiritual, y esto, como saldar las deudas y quedar en paz. No está nada mal. A Capricornio le toca en la Casa 11 un cambio en su círculo social, nuevas amistades a lo mejor, o amigos que se van, que se van de viaje, o un cambio de ambiente, empezar a interactuar con nuevos grupos, así que esto es interesante. A Pisces le toca en Casa 9, que es a nivel de viajes, a nivel de estudios superiores, y también trámites para viajes, entonces bueno, a lo mejor si están tramitando la ciudadanía, a lo mejor están por tener buenas noticias al respecto. Así que bueno, estos son los pronósticos para los signos de acuerdo al ascendente. Vamos ahora al signo solar. Si sos nativa, nativo de Scorpio, voy a empezar por Scorpio, porque esa es como la estrella de la película, hay un cambio de piel. Me da risa porque escribí, escribí todo así a mano, hice toda astrología hecha a mano, copiando a un gran maestro que sigo por el canal de YouTube, a José Millán, que su canal, no sé si se llama, pero siempre dice astrología hecha a mano. Así que bueno, está bueno aprender de los maestros, y bueno, vamos a tratar de hacer un buen papel, digamos, de aprendiza. Entonces bueno, también me pasaba que mientras escribía, me sentía así como si estuviera escribiendo para un diario, el horóscopo de un diario o de una revista, y me resultó muy interesante y divertido. Entonces bueno, si quieren se los leo porque me da risa como lo escribí. Entonces dice, así como tipo vaticinio, ¿no? Entonces dice, Scorpio, cambio de piel, duele, enojo, alta emocionalidad, puede que no vea muy claro su destino, qué rumbo tomar, observar y entregarse al proceso. Bueno, si quieren se los leo todo porque está así como, tiene como una cosa de misterio. Tauro, Tauro que es el opuesto, entonces bueno, empecé por estos dos signos, porque Tauro también está bastante afectado por esta luna nueva, porque recibe desde el lado opuesto este cierre de ciclo. Entonces para Tauro dice, momento de cambios y expansión. Puestos en jaque por la oposición del estelium, la conjunción de más de dos planetas se llama estelium, como es el caso de este que están formando Sol, Luna y Marte. No tomar decisiones precipitadas, pero también es posible que alguien tome decisiones por ti. Bien, y ahora vamos a seguir el orden de los signos. Aries. Aries, desde que Quirón entró en el signo, está revolviendo heridas. Y ahora se le viene, digamos, el año de Eclipses. Es un año y medio en realidad. Y la temporada, el nuevo ciclo de Eclipses dura un año y medio. Así que van a estar ahí escarbando en las heridas y van a tener que armarse de paciencia. Es un año para transformar esas heridas y aprender. La vida toma un nuevo rumbo porque también está en Nodo Norte, ¿no? Por eso los Eclipses se hacen en ese eje, en Aries Libra. Bajen un cambio. Se sienten incómodos con este estelium. Pero el consejo del astróloga es no entren en disputas. Para Géminis. Venus en Trígono, desde Libra, aporta más equilibrio a la expresión de Géminis. La oposición de Mercurio dificulta la expresión. Porque Mercurio entró hace poquito a Sagitario. Pero Venus lo ayuda. Tiempo para revisar contratos y pensar antes de hablar. Atención con la cuadratura de Neptuno. ¡Ay, me encanta este tono! Así, revista astrológica. Me parece que lo voy a adoptar. Después escríbanme en los comentarios a ver si les gusta, si les divierta que sea así. A mí me está gustando. Pero bueno, en realidad yo estoy acá para servir a ustedes. Así que ustedes me dirán. Bueno, para Cáncer. Está, digamos, Cáncer está en Trígono al Estelium. Entonces, esta luna nueva es beneficiosa. Porque el aspecto en Trígono es un aspecto favorable. Entonces, para Cáncer es como un alivio este cierre. Pero no hay que olvidarse que tiene a Quirón y al Nodo en Aries y esto le está haciendo cuadratura. Entonces, también Cáncer está trabajando con sus emociones y con un nuevo rumbo, con sus heridas y con un nuevo rumbo que necesita tomar. Entonces, Marte con el Sol y la Luna desde Escorpio los está un poco empujando a poner en marcha sus proyectos. Ya es tiempo de dejar ir el dolor, dejar ir el pasado y avanzar hacia lo nuevo. Los nativos y nativas de Leo tienen un buen aspecto de Mercurio, expansión a nivel de ideas, nuevos estudios, nuevas propuestas. El Trígono que tienen de Quirón y del Nodo en Aries le están dando, digamos, como también un nuevo rumbo a sus ideas. Así que pueden tener propuestas de trabajo. Interesante. Pero bueno, está en cuadratura al Estelium. Así que el consejo del astróloga es no entrar en conflictos aunque sientan que tengan la razón. Porque pueden sentirse que tienen como más claridad, pero no entren en conflictos. Traten, respiren hondo. El consejo para este tiempo tan revolucionado, para todo tan revuelto en el cielo y todos los efectos que esto produce en la Tierra, calma, calma, calma. Virgo, estamos hablando de signo solar ahora. Virgo tiene un buen aspecto en los cambios, porque Júpiter y Urano les hacen un Trígono. Entonces, para Virgo son cambios muy favorables. Es todo un tiempo de cambios. Pero creo que son todos van a ser para mejor, para tener más expansión en lo que quieren hacer, en lo que hacen. Está bueno. La cuadratura con Mercurio les advierte que puede haber malentendidos o noticias que demoran en llegar o que generan cambios de planes o también les pueden indicar que tienen que esperar porque hay algunas cosas que no están en claro. Dicen, no todo está claro. Vamos a ver. Para Libra, lo mismo que para Aries, es un año y medio de cambios. Y lo que se recomienda es dejar ir. Por la cuadratura de Plutón están, digamos, también con los últimos detalles de una transformación. Y Plutón se va de Capricornio en enero. Va a estar unos meses en Acuario, pero después vuelve, yo no me acuerdo si es en octubre o noviembre del año próximo, hasta que en enero del 2025 ya se queda por unos 20 años en Acuario. ¿Qué va a ser? Y ya para Capricornio, para Libra, ya digamos, bueno, hay algo que ya le pueden poner el moñito al paquete. A ver, ¿qué más dice? Venus les trae belleza y acá un signo de pregunta. ¿Tal vez un nuevo amor para Libra? Porque claro, Venus está en el siglo. En el siglo del amor, qué lindo. Venus está en su signo, en Libra. Entonces, bueno, tal vez hay algo nuevo en el amor. Además, está en un buen aspecto con Mercurio. Entonces, tal vez puedan tener noticias de un viejo amor, un viejo amor que vuelve. También, cuando hacía, cuando estaba escribiendo, me venían así como cosas así de de vaticinio que me encantó. Entonces, veía como que es un buen aspecto para las parejas que son Libra y Sagitario. Así que, me parece como que es un buen momento Libriana, fijarse en Sagitarianos y viceversa. Porque puede haber, digamos, como una, es un, hay buenos aspectos, digamos, para un entendimiento. bien, para, a ver qué cosas estoy haciendo porque me salteé, no sé qué. Libra, ah, me salteé Scorpio porque ya lo dije. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, lo dije. Para Sagitario, Mercurio aporta claridad, más facilidad para comunicarse, es un buen momento para dejar ir heridas del pasado y centrarse en el nuevo futuro. Neptuno, desde Pisces, lo vuelve un poco soñador, pero Saturno los baja a Tierra. Capricornio, sigue la presencia de Plutón, hasta el año próximo siguen ajustando las clavijas de su propia transformación. La cuadratura de Urano te apura para que te decidas de una vez a soltar lo que no forma parte de tu esencia, lo que ya no forma más parte de tu vida. Déjalo ir. Acuario, la cuadratura al Estelium le dice que los cambios son inminentes. Puede que vengan con un poco de obstáculos. También, no entren en conflicto y abracen lo nuevo. Para Pisces, Neptuno que está, que recibe el Estelium, recibe el Trígono del Estelium, esto le marca las emociones a flor de piel y es un buen momento para dejar ir enojos y tristezas. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta nueva manera de comunicar. También debe ser mi ascendente en Sagitario ahí con este Mercurio sextil Venus que me está dando así, no sé, como una una incursión en algo nuevo, en una manera nueva de comunicarme. Así que bueno, espero que les haya gustado, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video y les prometo nuevas predicciones para la entrada del Sol en Sagitario. Nos vemos, gracias por estar siempre. ¡Gracias!